Ven a ser parte de las universidades del Estado. Las universidades que conectamos Chile. Somos las 18 universidades públicas del país. Acogemos a más de 192.000 estudiantes en todo el territorio, formándolos en 821 programas y carreras, desarrollando investigación y construyendo redes de colaboración para estar cuando y donde nos necesiten. Valoramos y promovemos la diversidad en todos nuestros espacios, fomentando la creatividad, la innovación y el desarrollo de la visión crítica. Te esperamos en todo el país para conocer, compartir y crear conocimiento con sentido.